buenas tardes este es nuestro canal carnes argentinas ya ni me acuerdo cuando fue la última vez que hice un vídeo de desposte o de técnica de carne pero bueno es lo que la demanda de la mayoría de los que están mirando el canal hacia mi persona es preguntarme los precios yo hice un balance de una media red de 116 kilos y se las pasé pero quizás no sea el método el mejor método para transmitirlo así que es simplemente le voy a decir que mañana en aquí en el territorio de anfunes en el norte de córdoba como en gran parte del centro y norte del país la media red de carne vacuna especial consumo especial novillo novillito estará rondando en la mayoría de los lugares los 300 pesos entonces con ese precio de compra de media red yo voy a poner estos precios para que ustedes se den una idea no es para marcar una tendencia ni para decirles porque hay gente que va a poner precio mucho más alto porque sabe los gastos que tiene sabe que está pagando un alquiler alto una luz alta bueno cada uno sabe qué precio le pone yo le estoy diciendo de promedio más o menos lo que se está poniendo todo lo que represente el blando especial o sea la bola de lomo la nalga la cuadrada todos esos cortes alrededor de 600 pesos el kilo todo lo que sea asado vacío con el bife de costilla molida especial paleta todo eso va a estar alrededor de 520 pesos los obuco 320 la molida común 420 la falda y la aguja el precio va a ser de 390 pero si lo llevan por 2 kilos le voy a hacer 700 pesos sea que el margen sea chica 350 y el puchero común o hueso con carne 150 pesos bien esto era nada más lo que le quería transmitir hoy los precios orientativos los precios promedios no orientativos porque si no parece que estuviera marcando tendencia o diciéndole a ustedes que pongan tal o cual precio yo le digo mañana viene la mediarrea 300 pesos el blando lo voy a poner a 600 esos son los precios promedios que se maneja la caldean pune y son los precios que voy a poner dos si simplemente eso y para decirle que le agradezco un montón a la gente que ya se está anotando en el curso integral de carnicería tradicional argentina y el método de el método de anotarse simplemente mándenme un mensajito a whatsapp yo le voy a pasar un cbu al nombre de mi esposa y ahí pueden hacer el depósito todo aquello lo que son de argentina y otro trato es con la gente que viene de otro país que simplemente me va a mandar un mensaje y yo le voy a pasar el el correo electrónico para que nos deposite por paypal son precios y son precios diferentes diferenciados nada más por por el sistema de cambio que tenemos aquí en la argentina bueno quiero decirles que les agradezco muchísimo y la onda y todo por él por lo del curso porque realmente me están haciendo sentir muy bien y esto hay un montón de cosas que yo quiero explicarles a todos en los vídeos de 10 15 20 minutos y obviamente no alcanza por eso los invito a que adquieran este curso no se van a arrepentir y va a ser el primero de algunos un aire y recordarles que a todos los que participen del curso vamos a tener también clases virtuales a través de zoom un abrazo grande suscríbase al canal los espero mario ponce de león en mi nombre y estoy transmitiendo acá desde de anfunes la perla del norte cordobés el número para llamarme a mí o para agregarse al grupo de carniceros latinos que está creciendo todos los días es el fuera de la argentina más 54 y en argentina 3 5 2 1 53 70 15